¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Nos encontramos aquí en Villas Manchegas, donde se encuentran las oficinas de atención del Instituto Nacional Electoral, el INE, que vemos filas largas, muchas filas largas, porque resulta que hoy es el último día, hoy fue, a la hora que usted vea esta nota, lamentablemente ya se habrá acabado el plazo para hacer rectificación de datos o cambio de domicilio. En su caso, de su credencial de elector, la reposición de la misma todavía continúa, todavía tiene chance hasta el próximo 8 de febrero, pero mientras, por eso están estas filas, hoy es lunes, estamos a 22 de enero, son las 2.23 de la tarde exactamente, y pues estas filas nos comentan que tienen todo el día. Es para algunos errores en los datos y para cambio de domicilio, hoy se vence el plazo, y para quienes van a hacer una reposición de su credencial, tranquilos, todavía no, es hasta el 8 de febrero, pero no se lo tome a la ligera, porque mire, estamos a 22, y los días pasan volando. Vamos a preguntarle a alguna de las personas, ¿cuál es el trámite que vienen a realizar? ¿Qué tal señor? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué trámite vienen a realizar? Pues la reposición, porque está vencida la INE. ¿Va a hacer usted algún cambio de domicilio? ¿Va a actualizarla? ¿Actualizarla? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene aquí en la fila? Desde las 9 de la mañana. Bueno, ya le falta menos. Sí, ya falta menos. Que pase excelente día, muchas gracias. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días, tardes ya. Oiga, ¿qué trámite viene a hacer? La corrección de mis datos. ¿Y desde qué horas está usted aquí? Desde las, ¿cómo 8? 50. Más o menos, híjole. ¿Y se trajo lonche, se trajo agua, se trajo algo para pasar el rato? No, ya compré. ¿Tuvo que comprar? Sí. Bueno, pues ya le falta menos, señora. Que pase un excelente día. Gracias. Bien, pues como pueden ver, pues son muchas personas y es mucho el trámite que se tiene que realizar. Sí, algunos vienen por su reposición de una vez, pues qué caray, pero los que sí, hoy se les acabó, ahora sí que se les acabó el 20, fue a los que quisieron hacer alguna corrección en sus datos o algún cambio de domicilio. Ya no se podrá hacer reposición hasta el 8 de febrero. Pues así están las cosas aquí en Villas Manchegas y están desde tempranito, como usted lo acaba de escuchar. Lo que vemos es una larga fila, como ya se lo hemos explicado. Sin embargo, nos quedamos con la parte positiva en este caso, que es el compromiso que tiene la gente por tener al corriente. Vean nomás hasta dónde llega, hasta la carretera llega a la fila. Le comentaba, nos quedamos con lo positivo y lo positivo es que la gente tiene el compromiso de tener su documentación, en este caso la credencial para votar en orden. Quizás por muchos motivos, pero esperemos de veras optimistamente, pensando que sea por su responsabilidad cívica para estar listos a la hora de votar este 2024. Recuerde, el 2 de junio es el mero, mero día de esta elección. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Diego Hernández, informó TENEC Insunza.